Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos